Y con Margaret Thatcher. ¿Con Margaret Thatcher? Que le declara la guerra argentina por Malvinas. A los malvineros... A los que bajan las líneas de operaciones. Está claro que le genera ruido. Mira y eso de operación. Gente como Maslatón, que creo que estaba dentro de tu partido político. Critica a tu hermana, te critica a vos, dice que no vas a ser presidente. Última vez que hablaste con Macri... Tres semanas. Que fue el famoso que vos le dijiste, vamos a una interna... Yo lo que... ...o Benita de la libertad avanza. Claro, yo lo que... Estas criptomonedas, esta especie de wallet que se llama CoinX, que promocionaste y que terminó siendo una estafa para muchas personas. A ver... Para Colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo. Está tan obsesionada con los libertarios. ¿Sabe qué? Míreme. Míreme a la cara. La desafío a un debate. ¿Con quién te reuniste? Me reuní con gente muy importante. ¿Maslatón fue la reunión? No, no, claramente. O sea, es para los que jugamos en primera, digamos, en las grandes ligas. O sea, los que jugamos la Champions League, no, digamos... O sea, la primera D. ¿Crees que lo saludamos a Javier? ¿Le hacemos alguna pregunta? Sí. Te quiero mostrar el... Yo hay algo que me hizo ruido. Sí. Mucho, 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 mucho ruido. Y me gustaría decírselo en la cara. Bueno. Pero bueno, ¿qué sé yo? Vamos, vamos, vamos. Dígaselo. Pará, pará, lo saludamos. Javier, ¿está por ahí? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Hubo declaraciones? ¿Podemos pasar un video? Lo de Thatcher, dale. Sí, 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 dale. Dale. Lo van a buscar. Ah, lo van a buscar. Bueno, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Bueno, tómate todo, doctor. Ahí lo tengo. Dale, ponelo. Dale. Yo me siento muy identificado en términos históricos con... Básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. Con Margaret Thatcher, que le declara la guerra argentina por Malvinas. Bueno. Y hunde el Belgrano. Bueno, vamos a poner en contexto de lo que es la declaración en Colombia, que yo estaba en ese momento. A ver, primer punto, hay videos míos durante la campaña del año pasado en el canal de la ciudad, donde muestro mi posición defendiendo la soberanía argentina y dando los fundamentos técnicos del derecho, por lo cual el reclamo de la soberanía argentina sobre las islas es inclaudicable. Está en la Constitución, es un tema. No, 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 bueno, pero por eso, digo, pero hay un video mío... Además hay hermes, familias... Eduardo, permíteme que por favor termine. Entonces, hay un video mío del año 2021 mostrando mi posición inclaudicable en términos de soberanía. Primer punto. Hay un video mío en un canal colega, ¿sí? Donde, por ejemplo, se me pregunta por los 40 años de cuando Argentina recupera las islas y justamente brindo honores a esos hombres que dieron la vida por la patria. Es decir, con lo cual en ese tipo de cosas no debería haber duda de cuál es mi posición al respecto. O sea, ese te diría que es el marco general. Además, un primo mío peleó en Malvinas. O sea, no es que tenga una posición, o sea, que está totalmente desconectada. Y además, digo, trabajé durante muchos años en una empresa que hizo el cementerio en Malvinas. O sea, digo, con lo cual... Eurnequian, aeropuerto. Bueno, por eso. Entonces, por eso. Primer punto, o sea, mi posición ahí no debería dar lugar a dudas, pero bueno, yo entiendo... Pero usted sabe que hizo ruido y molestó... No, no, y sí, sí, claro, digamos, o sea, yo sé que, digo, o sea... A los malvineros... A los que bajan las líneas de operaciones, está claro que les genera ruido. Pero, mira, y eso de operación... No, pero, Eduardo, yo te estoy dando la respuesta. Y además están los videos, y están los videos donde documentan mi posición. Ahora puedo, ahora también puedo explicar qué fue lo que dije, por qué lo dije y en qué contexto lo dije. Yo, digo, estaba dando una nota, digamos, yo fui a hablar sobre los riesgos del socialismo. Y una de las cosas que expliqué en términos de referentes internacionales fue el caso de Thatcher. ¿Por qué? Uno, porque enfrentaba un gran problema de inflación. La bajó. Enfrentó un paro general durante 11 días y se la recontrabancó. El de los mineros. Sí. No solo eso, sino que además hizo las reformas pro mercado. Y no solo eso, junto a Ronald Reagan y Juan Pablo II, ganaron la Guerra Fría haciendo caer el muro, aplastando a los zurdos. Listo. De ayer, no menor. Y ¿sabes qué? Además, tuvo que enfrentar una guerra y la ganó. Digo, que del otro lado accidentalmente estuviéramos nosotros, es otro problema. Ahora, yo te digo, la verdad que si me tengo que elegir entre, digamos, el error táctico de Galtieri y Thatcher, la verdad que me hubiera gustado más tener a Thatcher que a Galtieri. Digamos, haciendo un delirio con lo que hizo, digamos, generándole un daño enorme a los argentinos. Pero ahí volvemos a un punto que es muy complicado. Hay muertos argentinos. Pero de vuelta. Hay víctimas. Pero ¿de dónde yo niego eso y niego el dolor? Lo que digo es que Argentina tomó una estrategia equivocada. Digamos, del otro lado estaba la otra persona. O sea, mirá, ¿sabes qué, Eduardo? Pero nada de la guerra no se puede estar del lado de Tach. Esto es como que, Eduardo, mirá, esto es como si los ingleses, porque Maradona le hizo el gol que le hizo, nieguen que fue el mejor jugador de la historia. O sea, son cosas totalmente distintas. Entonces, si queremos mezclar y ensuciar la discusión, digo, no hay ningún problema. Pero mi posición respecto a esto es muy clara, ¿sí? Y buscar ensuciarme con esto es bajo. Y más allá de que mi posición consta en videos y consta en declaraciones, eso también, digamos, la declaración está hecha en un determinado contexto. Y de vuelta, negar la altura de estadista de Thatcher, ¿sí? Es como Mendenes, que los ingleses, porque les hizo el gol, digamos, o sea, negaran que Maradona fue el mejor del mundo. Listo, o sea, es una discusión. Y además, con todos los problemas que tiene Argentina, digamos, o sea, tenemos el problema de inflación, del no crecimiento, del pibe que se va en el salario real, los pobres, los indigentes. Y la verdad, digamos, o sea, ir a buscar una declaración, sacarla de contexto para operar a un tipo, listo, da, bravo. ¿Sabés lo que tenés que incorporar? La crítica. Que te podamos criticar sin que eso se convierta en una... ¿Y cuál es el problema? No, pero a ver, pero... No, una crítica no es operación. O sea, te tenés que bajar la crítica. A ver, no, pará, pará, vamos por parte. Sí. Digo, la pregunta es, si ustedes me dicen algo, ¿yo no puedo contestarles? Sí, claro. Pero no es operación. Listo. No es operación. Bueno. Crítica no es operación. Pero de vuelta, yo les estoy... A ver, si yo estuviera acá, ¿no es porque, digamos, se acredita que ustedes son de los que operan? Bueno, bueno, bueno. Está bueno, está bueno eso. Bueno, a ver, pero si yo... A ver, ustedes me conocen a mí. Si yo creyera que acá, digamos, o sea, el problema fueran ustedes, ¿ustedes creen que yo hablaría con ustedes? Supongo que no. Bueno, entonces no te sentís operado acá. Pero vos sentís que... Y si no... Pero, Johnny, si no, no vendría. Bueno, perfecto. Digo, a ver, yo soy una persona que dice lo que piensa y hace lo que dice. Entonces, si yo tuviera un problema con ustedes, ni siquiera los saludo y ustedes saben cómo soy yo. Perfecto. O sea, con los que son mentirosos, con los que me operan y con los que me persiguen. Digo, yo tengo claramente, digamos, un comportamiento muy distinto al que tengo con ustedes. ¿Quién lo persigue? ¿Quiénes lo operan y quiénes lo persiguen? Nombres y apellidos. No, no, bueno, digo, hay algunos que hasta les hice juicio. Periodistas. Sí, claro. Y mirá qué interesante. Esos mismos mentirosos, ¿sí? Y que me acusaron de nazi y que les estoy haciendo una demanda, no por persecución, no para silenciarlos como mienten, sino que se las estoy haciendo por banalizaciones del holocausto porque Argentina es uno de los 50 países del mundo que firmó el IRJA, sino que además al señor Fontanet también le estoy haciendo una demanda por lo mismo y es un músico y ahora voy a demandar a Carrió por lo mismo. Y no lo hago por la agresión a mi persona, aunque me parezca detestable lo que hicieron. Lo hago por algo que me parece una causa muchísimo más importante, que es la banalización del holocausto. Ahora, no cae bien en la sociedad que usted persiga o le haga juicio a periodistas. Yo fui víctima de un juicio que me inició la señora Cristina Fernández de Kirchner. Es que el punto es, o sea, no es solo con periodistas, es con periodistas, con un cantante y ahora con un político. Es decir, y no es sobre lo que dijeron sobre mí, no es sobre mi persona, es por una causa mucho más importante, mucho más aberrante, que es la banalización del holocausto. Entiendo, entiendo lo que es eso. O sea, el mejor punto es que no es contra periodistas, sino es contra los que banalizan el holocausto. Sean periodistas, sean músicos o sean políticos. Bueno, ahora la seguimos, Javi. ¿Te quedás un ratito? Para eso vine. Por supuesto. Bueno, bueno. Teníamos ganas de charlar. Me parece que está bueno también. Eduardo tenía ganas de decirte lo. Yo solamente digo, esa canción hacía ruido. Punto. No, no, pero está bueno poder... Valía una explicación, valía una explicación. Perfecto. A ver, pero a mí me parece fantástico. A ver, Eduardo, hasta te diría, te agradezco la pregunta, porque me permitís explicar lo que dije, cómo lo dije y en el contexto que lo dije. Es que usted, Javier, diputado, hoy, a ver, dejó de ser simplemente un analista económico. No, claro. Candidato a presidente. Como cuando lo invitábamos nosotros en otro canal y en otros momentos. Las cosas cambiaron. Usted hoy es candidato a presidente. Sí, sí, sí. Y todo lo que usted diga, haga, va a estar escrutado por la sociedad. Pero, Eduardo... Y se la tiene que bancar. Pero, Eduardo, te estoy agradeciendo la pregunta. Pero, Eduardo, de hecho, te estoy agradeciendo la pregunta, porque permite aclarar esa situación. O sea, y lo que dije de los que operan y los que mienten, si yo creyera que acá me sintiera operado y atacado, no vengo. No, ya lo sé. Y sin embargo... Se levanta y se va. Se levanta y se va. No, está claro, está claro. Bueno, quédate, Javier. No te vayas. Quédate ahí, quédate ahí, que ya vamos a estar charlando con... No, me imagino que después me van a invitar a sentar... Acá, por supuesto. A la mesa. No me van a dejar acá. En el banquito. En la banqueta. En la banqueta. De ninguna manera. Aparte, viste, el banco tiene una mala... La banqueta, la banqueta. No, bueno, pero, viste, o sea, yo jugaba al fútbol, viste. Te mandan al banco. Ah, te mandan al banco. Suplente. Obviamente. Tal cual. Feliz día de la patria, feliz día de la bandera, feliz día del economista. Feliz día del economista, también. Feliz día del economista. Gracias. Recién me lo estabas comentando. Claro, sí, sí, porque sabía, sabía, estaba muy atento a eso. Sí, sí, por supuesto. Feliz día, ¿eh? Gran charla. ¿Cómo estamos, Javier? Todo muy bien, por supuesto. ¿Todo tranquilo? Sí. Qué lío que armaste con lo de Thatcher, ¿eh? Pero bueno, ya lo aclaraste, quedó aclarado. Bueno, pero me parece que está bueno que se pueda explicar la situación. Aparte, yo estaba de viaje en Colombia y estaba dando charlas, o sea, sobre los riesgos del socialismo del siglo XXI. Estaba explicando los riesgos que enfrentaban. Y de hecho, vos sabés que cuando está esa declaración, así como están los que defendieron la libertad en el mundo, o sea, están también los que destrozaron al mundo, ¿no? Como está Lin Lenin, digo, como... Los dictadores. Exactamente, los malos de la película. Así que en ese sentido, o sea, yo estoy tranquilo. Aparte, digamos, al toque cuando esto apareció, yo automáticamente aporté los videos donde estaban mis posiciones, que las hice durante el 2021 y el 2022 con eso. Yo en ese sentido estoy tranquilo y de hecho, digo, me parece bárbaro que me pregunten esto para que la gente se entere lo que verdaderamente pienso y no lo que quieren hacer creer que pienso. ¿Me dejas arrancar por Cristina? Que para mí fue el tema del día, habló, la viste, no la viste, qué te genera cuando la ves, hablar de economía, te pegó a vos, ahora te voy a poner un audio. Sí, 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 me pegó dos veces. Ahora lo vamos a poner. Pero antes de entrar en lo tuyo, ¿cómo la viste a Cristina? Mira, yo no vi estrictamente el discurso, sí me llegaron fragmentos del discurso y he detectado, porque lo que dice Dios no es que lo está diciendo al aire, es decir, hay fundamentos. Lo que pasa es que yo no adhiero a esos esquemos teóricos, ¿no? O sea, hay varias cosas que para mí están mal. Ella dice que la inflación es culpa de la evasión, ¿no? Claro, bueno, claro, exacto, lo cual es una contradicción cuando dice que no es del déficit fiscal, porque en el fondo si ella está reclamando que es un problema de evasión, que es un problema de menos recaudación, consecuentemente lo que está diciendo es una contradicción en sus términos, porque en el fondo es la contraparte de la emisión monetaria, por decirlo de alguna manera. Con lo cual ahí tiene un error de consistencia lógico. ¿Qué es lo que está recitando? Hay un esquema teórico que dice que el problema es que si vos tenés inflación tenés que subir los impuestos. Se llama teoría monetaria moderna, que no tiene nada ni de teoría ni de moderna. O sea, es un oprodio teórico que carece totalmente de sentido y la verdad es que es... ¿Sabés quién postulaba estas estupideces? Bernie Sanders. Sí, el candidato de la izquierda de Estados Unidos. Exacto. Después comete otro error tremendo, el que tiene que ver con las importaciones, ¿no? O sea, vos básicamente... El festival de importaciones. Claro, vos, en realidad, vos exportás para poder importar. Es decir, vos comercializás. Mirá, ¿sabés qué? Por ejemplo, ¿cómo crees que es el nivel de vida de los suizos? Bueno, muy bueno. Mucho mejor que nuestro seguro. Excelente. Digo, es de los mejores del mundo. Obvio. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos qué crees que producen los suizos? ¿Qué producen? ¿Producen chocolates? Relojos. Turismo, relojes, servicios financieros. Claro, y turismo. O sea, ¿no? Y las cortaplumas. O sea, solamente eso producen. Vos vas a un supermercado, no hay nada que hacer ellos, salvo los chocolates. ¿Y viven mal? No, porque el comercio es una forma en la cual vos te especializás en lo que sos bueno y el resto lo importás. Es más, mirá, yo te voy a hacer una... porque esta idea de que, digamos, te sacan las exportaciones, eso también es un error. Porque en el fondo, digamos, o que creen que lo bueno es producir. O sea, lo que a vos te genera satisfacción es consumir. Cuando vos exportás, es lo mismo que tomar a las producciones, pensado en esta lógica mercantilista, teoría superada por los fisiócratas, superada después por los liberales, con Adam Smith a la cabeza. O sea, básicamente, si vos tiraras la producción al... o sea, superate que, digo, o sea, esta lógica productivista enferma que tienen. Vos la producción, agarrás y producís un montón y ahora la tirás al mar. ¿Cómo estás? Mal. 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 Es decir, entonces, vos utilizás el comercio como una forma para poder consumir más y optimizar lo que vos producís, para realizar los intercambios y así estar mejor. O sea, con lo cual, ahí acabo de mostrar otro error. O sea, ya acabo de mostrar la inconsistencia, acabo de mostrar el problema de la teoría monetaria moderna. Acabo de mostrar... Toda la vuelta que ella da es para decir que la culpa de la inflación la tienen los empresarios. Bueno, ese es el... Al final, ella llega a eso. Y Alberto y Guzmán que no controlan los... Y el enredamiento previo también. Bueno, eso es lo que quiero señalar. Eso también es otro problema. Eso se llama teoría objetiva del valor. Es decir, creer que los precios vienen determinados por los costos. Eso, digamos, fue superado en la teoría económica a partir de 1871 con la obra de Karl Menger, que se llama Principio de Economía y Política, donde se desarrolla la teoría subjetiva del valor. Y en paralelo también lo hacen William Stalem Shevons y León Balra. Y queda, digamos, apartada. O sea, nadie más piensa así. Solo, digamos, fue refrescado por el corrupto de Keynes. ¿Para qué? Para que todos los daños que causa la acción del gobierno, poder echarle la culpa a los trabajadores, poder echarle la culpa a los empresarios, poderle escuchar echar la culpa al clima. ¿Para qué lo hace Cristina? ¿Qué gana Cristina? No, porque... Claro, pero sí, ¿sabes cuál es el punto central? Es que le echa la culpa a los demás. Además, ¿cuál es el problema cuando vos aceptás la naturaleza monetaria y la inflación? Si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda, ¿cuál es el problema? El problema es que está en el banco central. Y entonces la pregunta es, ¿por qué MITIS? Lo que hace es para despegarse la responsabilidad de la inflación. Además, creo que lo que más hay que reprocharle, me parece, al kirchnerismo en general, es que ellos son los que traen de vuelta a la inflación. La inflación era un fenómeno que se había terminado en la Argentina durante los 90. Tenés una crisis después de 2001, después baja, tenés tres años que no hay inflación y vuelve a partir de 2007, digamos. ¿Estás de acuerdo? A ver. Hizo así, te metió en la manita. No, no, bueno, puede ser que no esté de acuerdo, pero los datos muestran eso. No, a ver, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Para entender la naturaleza del problema que estamos viviendo. O sea, Argentina, desde que tiene banco central, el único periodo que no tuvo inflación fue durante la convertibilidad. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque era un modelo de dinero endógeno, es decir, la cantidad de dinero se ajustaba a la demanda de dinero. Por lo tanto, siempre lo tenías mapeado. Una vez limpiado el efecto de las dos hiper, la de Alfonsín y la de Menem, a partir de 1993, Argentina es el país con menos inflación del mundo. Es decir, pero si no, siempre tuvo problemas de inflación en Argentina. Y Argentina llega a eso después de quitar 13 ceros a la moneda, destrozar cinco signos monetarios. No, digo, el repudio, porque la hiper es el repudio del dinero. Sí. Y por eso vos llegás a la convertibilidad. Ahora, que esto es muy importante para entender el problema que tenemos. Vos fíjate, primer periodo del régimen K, inflación promedio 10%. Segundo periodo del régimen K, inflación promedio 20%. Sí. Tercer periodo del régimen K, inflación promedio 30%. Macri, 40%. Hoy, ¿qué tenemos? 60% de los últimos 12 meses. Sí. Si tomamos lo que va el año anualizado, estamos en 85. Si tomamos las puntas, andamos en torno al 100. Si tomamos alimentos, que es un leading indicator, o sea, un indicador anticipado, estamos entre 120 y 130. Quiere decir que la inflación, si corregís por brecha, la inflación reprimida, lo que te va a dar es que si vos descomprimís eso... Está por encima del 100. No, no, está en torno al 300. ¿Cómo en torno al 300? Claro, porque vos tendrías que tomar el indicador líder, que es alimentos. O sea, 120%, ponele. Eso te da, si lo pones numéricamente, eso te da 2,2. O sea, eso te da 120%, 2,2. Y tenés brecha de 100, ponele. O sea, que multiplicás por 2. 2,2 por 2 te da 4,4. Es decir, que tenés una inflación subyacente en Argentina viajando al 340%. En alimentos. No, no, no. Es que en realidad es el indicador líder, o sea, vos vas a tener ese número y después todo... Fíjate, de hecho, fíjate que vos tenés la transinflación... Vos estabas, por ejemplo, Johnny, pasando los números de alimentos. Fíjate que en lo que va del periodo, alimentos subió mucho más. Claro. Y eso que vos tenés pisado el dólar. Este año, ¿qué inflación crees que vamos a tener? Es imposible saberlo. Porque no es solamente un problema de cuánto emite el Banco Central. El problema es que no hay demanda de dinero. Entonces, todo el truco pasa, a ver, ¿cuántos controles va a poder hacer el gobierno para evitar que caiga la demanda de dinero? O sea, cuando vos te ponen el control de capitales, en el fondo lo que te están haciendo es obligar, te están obligando a demandar dinero forzosamente para aumentar la base del impuesto inflacionario. Te quiero cambiar un poco de tema vinculado a la política. La semana pasada hubo una sesión en la Cámara de Diputados donde se votó un alivio fiscal. Es decir, que a cuatro categorías del monotributo le baje la cantidad de impuestos. Vos estabas en Colombia dando una charla. ¿Por qué no vas a las sesiones importantes? No, no, no. A las sesiones importantes sí voy. Bueno, a esta no fuiste. A las sesiones importantes sí voy. Por ejemplo, cuando nos jugábamos la vida con la boleta única, yo estaba. Pero, ¿por qué no vas a todas y listo? No, bueno, está bien, o sea, ahora digo, o sea, si estoy, voy. O sea, ahora sí estoy... Pero tenés que estar. No, bueno, yo entiendo, digamos, el chiquitaje de la discusión local de mirar el partido de Zacachis. Yo estoy mirando un partido más grande. Pero pará, tenés que estar. Pero me podés escuchar. Porque si no, la sesión es que usás la Cámara para la candidatura. ¿Me podés escuchar? Sí, sí, dale, dale. Vamos por parte. O sea, mientras que todos estaban discutiendo el chiquitaje. No es chiquitaje, es una ley importante de alivio fiscal. ¿Qué es importante de alivio fiscal? Si fuera un verdadero alivio fiscal, digamos, o sea, a ver, yo mandé, digamos, o sea, con otros diputados, hemos impulsado otros proyectos para hacer reformas fiscales en serio. Pero suponete que la ley fuera mala y no te lo voy a discutir. Pero ¿por qué no estás ahí levantando la mano esta ley? Es mala, no me gusta. Pero de vuelta, es tan así que gané ese debate, que hasta los kirchneristas hablan de bajar impuestos. Y fíjate esto, la, 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 como es, el resultado ya estaba arreglado de antes. Porque de hecho, fíjate cómo se dieron los números, o sea, con lo cual no cambiaba el número. Es decir, y eso yo sí era consciente. Como era consciente de eso, yo sé tomar mis decisiones, o sea, y no perjudiqué a ningún argentino. Y además festejo que todos ahora hablen de bajar impuestos. Entonces hablemos de bajar impuestos en serio, o sea, ¿quién ganó el debate? Lo gané yo. Pero no solo eso, no solo eso. Mientras que acá estaban discutiendo chiquitaje, ¿sí? Dice, ¿sabes qué? Yo estoy jugando en otra liga. Yo estaba en la reunión de la CEPAC, ¿me comprendés? O sea, estaba, digamos, con Bolsonaro, estaba con Kast, era la reunión. Pero vos no sos canciller, vos sos canciller. Pero yo estoy jugando para poner a Argentina en el mundo y no que sea este basural que es ahora. Bueno, y ojalá te salga bien. Es decir, bueno, está bien, bueno. Entonces vos podés elegir tener tipos de cabotaje para cosas chiquititas y podés tener tipos que apuntan a una Argentina grande. Entonces, si yo estoy viendo, además, ¿sabés lo que pasa con esto? ¿Sabés qué? Fue un caballo de Troya. Te regalaron tres centavos, le regalaron al sector privado. La ley de alivio fiscal, decís. Claro, le regalaron tres centavos que, digamos, que además te siguen manteniendo esclavo, cuando vos en realidad necesitarías una ley para que justamente no te toque más y no tengas que depender de un político. Y ¿sabés qué? ¿Qué? Atrás de ese caballo de Troya te metieron un montón de subsidios, un montón de desastres y le abriste la puerta así a todo eso. Que dicho sea de pasos, juntos por el cargo, acompañó alegremente. Ahora, escuchame una cosa, pues veo que estás como jugando en otra línea. No, 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 pero aparte, te digo otra cosa. Digamos, o sea, che, y no te decís nada de los 19 que faltaron de juntos por el cargo. No fue Ricardo López Murphy, por ejemplo, y está muy mal, nos fue a votar. Te lo digo con cariño, ¿no estás un poquito agrandadito? No, y no entiendo por qué me decís eso vos. No, no, pero por esto de... Porque vos sabés que yo... Jugar en otra liga, ¿no? A ver, a ver, a ver. No, 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 pero jugar en otra liga, ¿no? Y porque vas a entender que el Congreso es una pavada y que vos ya estás para ir a... Pero, de vuelta... ...y estar al liberalismo en Colombia. Y vos sos diputado, tenés que estar ahí bancando los trapos, la gente te votó para eso. La pregunta es, términos... Primero los datos, dale, ¿qué pasó con la votación? ¿Terminó siendo aprobada? Y, o sea, ¿hubo algún conflicto? No, o sea, digo, porque yo ya sabía cómo estaba arreglado esto. Bueno, podés manejar tu banca por WhatsApp, por control remoto. No, no, pero digo, no, no, de vuelta, de vuelta. Vos entendés a lo que vamos, no te estamos chiquitando, nos deportamos de verdad. No, digamos, o sea, yo entiendo, digamos, o sea, digamos que estén acostumbrados al vuelo de cabedotaje, yo estoy en otra liga. Digamos, o sea, lo siento por ustedes, ¿qué quiere que le haga? Suena feo eso. Pero puede haber un votante tuyo que diga, che, yo lo voté para que esté ahí. O sea, un votante tuyo. La pregunta es, yo tengo que elegir tácticamente, yo tengo que elegir tácticamente. Si yo veo cómo viene la elección. Aparte, qué interesante, ¿no? Digamos, todos votándole, o sea, la oposición votando todos el proyecto de masa. Pero no importa, o sea, al margen de eso, cuando en realidad vos necesitas otro tipo de reforma, que si verdaderamente la hubieran querido hacer, como en otros casos, cuando son cosas verdaderamente de importancia, en serio, yo me quedo y las peleo. Javier, ¿te preocupa, mirá las encuestas, te preocupa subir, bajar, se dice que bajaste 10 puntos? 10 puntos en dos meses. Ah, mirá, esa encuesta que dice eso, te voy a, digamos, porque parece que se focaliza mucho en eso y no miran otra cosa. Por ejemplo, esa misma encuesta para poder discutirlo de otra manera. La cual te digo, la que dice que bajaste por el tema de armas, por el tema de órganos. Pero no, estamos hablando de la encuesta de Atarquión. Bien. A ver, en esa misma encuesta, un tercio de los argentinos manifiesta que quieren un gobierno totalmente nuevo. No político. Bien, listo, presente, muchachos, acá estoy. El 30% dice que quiere que gane un no político. Bien, ese es el primer punto. O sea, yo. Vamos por otro lado. Vamos por otro lado. Dale. Vamos por el tema de el 70% de los argentinos quiere que las políticas sean de shock. Hola, aquí estoy, digo, soy el único que propone el shock. Y no solo eso, cuando mirás la intención de voto, no se movió. Y si mirás otras encuestas, no los que dibujan a la luz de un temita que de repente se instaló. O sea, hablándolo, digo, tenés otras encuestas que te muestran números muy interesantes de que si voy al balotaje, les gano a todos. Pero bueno, digamos, si querés te paso la encuesta. ¿Por qué tenés gente como Maslatón, que creo que estaba dentro de tu partido político, que critica a tu hermana, te critica a vos, dice que no vas a ser presidente, y era muy cercano tuyo? De hecho, creo que te ayudó con el financiamiento de la campaña. A ver, vamos por partes, porque esto es lo interesante. Lo primero que hay que entender, y eso lo dice el propio Carlos. Carlos, él no forma parte de la estructura de la libertad de avanza. Es un entusiasta inorgánico. ¿Esto qué quiere decir? Lo primero que es, no puede ser parte de la interna alguien que no está dentro del espacio, ¿no? Digo, formalmente. Por lo tanto, digo, es una discusión sin sentido, buscar la cuadratura del círculo, porque es alguien que no está en la estructura. Pero es alguien que te conoce, que trabaja con vos. ¿Puedes dejar terminar el argumento? Dale, dale, dale. Entonces, primer punto. Estamos discutiendo de aire, la cuadratura del círculo, porque en realidad el esqueleto ve eso, si vos querés, que es más divertido. Entonces, ahí el primer punto es, no es parte del espacio, por lo tanto no puede ser parte de una interna. Primer punto, digamos, ahí. Segundo punto, no menor. Lo que supuestamente él impulsa, que es ALA, o sea, avanzan los aliados. Avanzan los aliados. Fue algo que crearon unos seguidores de Twitter para bancar la posición de la libertad de avanza. Es decir, con lo cual, ni siquiera es una agrupación, es algo que tiene que ver con el clamor de un grupo de personas. Y lo que tiene que ver con el tema de mi hermana. Mirá, yo, aquellos que conocen a mi hermana, saben que es un ser maravilloso. O sea, mi hermana, yo les cuento, es licenciada en Relaciones Públicas. Esa tiene posgrados en lo que tiene que ver con ceremonial y protocolo, y lo que tiene que ver con el armado de eventos. Sí. O sea, y la verdad es que los eventos que armas son para caerse detrás. O sea, qué sé yo, qué quiere que te diga. Vivo, después te pueden gustar, no te pueden gustar. ¿Cuál es la última vez que hablaste con Macri? O sea, yo hablé cuatro veces con Macri. Sí. La primera fue antes de las PASO, que me presentó Patricia Bullrich. Sí. Y después tuvimos un Zoom en diciembre, creo. ¿Ahora en los últimos tiempos? No, hubo uno solo hace, por decirte algo, hace, no sé, tres semanas. Ah, bueno. Que fue el famoso que vos le dijiste, vamos a una interna, o venite a la libertad de avanzar. Claro, yo lo que le dije es lo siguiente. A ver, yo creo que los radicales son parte del problema, porque son la internacionalidad socialista. Sí. Carrío es un desprendimiento del radicalismo por izquierda, con lo cual es peor todavía. El ala blanda del pro, las palomitas tibias, o sea, no sirven para nada. La reta, Vidal. Bueno, exacto. Bueno, fíjate esto, porque esto es importante. Palomitas tibias tuvieron en Colombia con Iván Duque. Sí. Mirá quién te trajo. Es decir, cuando vos... O sea, lo que hay que entender, que esta es la pelea que yo fui a dar. Vos decís, si no es un alcomba perder las elecciones, como pasó en Colombia, que ganó alguien. Es que, digamos, esto no es para tibios, esto es para poner lo que hay que poner e ir con todo. Claro, porque esto es en lo que yo quiero que noten, hoy empezó a circular el mapa, como está todo rojo. Sí, sí, en Latinoamérica. En Latinoamérica. Claro. El avance en izquierda. Claro, esa es la pelea que hay que dar. ¿Qué te respondió Macri cuando vos le dijiste, vamos juntos, si ganas vos, vas vos, si gano yo? Mirá, yo lo que le planteé es lo siguiente. Porque una cosa es que yo lo diga en los medios. Sí. O sea, por más que ustedes me conozcan a mí, y que saben que el off, el ongs, es todo lo mismo, o sea, digo lo mismo siempre. Sí, 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 claro. Tío, por eso, digo, se arman los revuelos que tengo, ¿no? Porque, o sea, digo lo que pienso, digamos, no te miro un focus group, digamos, o sea, y mis posiciones son independientemente de lo que digan las secuestras. Digo, soy así. Porque si no, cuando yo empecé a hablar de liberalismo hace ocho años, tendría que haber dicho que era socialista. Y claramente en ese caso. ¿Y? Ahí está el mapa que está hablando. Todo rojo salvo Brasil. Claro, entonces, ¿cuál es mi, salvo desde Brasil, Uruguay y Ecuador? Ecuador, plazo. Claro, entonces, ¿cuál es mi argumento? Yo lo que le planteo es, mirá, juntos por el cambio, está construyendo un nuevo fracaso. Y yo no voy a ser parte de otro fracaso. O sea, yo no voy a ser parte de un fracaso de la Argentina cuando sé que de movida ya sé que va a fracasar. De hecho, las frases de hoy del Estado estúpido de Cristina no son muy distintas, digamos, o sea, de las de la reta con el Estado eficiente. Porque en el fondo es el mismo argumento. Entonces, que de hecho, por eso digo que son kirchneristas de buenos modales, que no hay gran diferencia. Ahora, sacando esa cuestión, lo que yo, digamos, si yo estoy diciendo públicamente, me parece que tiene un valor adicional. Lo que yo le digo es, mirá, para mí todos estos son el problema. Son parte de la decadencia argentina. ¿Y qué te contestó? Nosotros te recibimos con los brazos abiertos y si es necesario, te damos linterna. Y si ganaras, te acompañamos. Yo no tengo ningún problema. ¿La respuesta fue? No hubo una respuesta. No, pero para mí, ¿sabes cuál es el valor que tiene esto? Sí. Que ese es un... Hay tres personas. O sea, el ingeniero Macri, Alberto Bené Galinch, hijo, o sea, mi mentor intelectual, si vos querés, y yo. O sea, y esto ahora no se lo dije en una cámara con una especulación electoral. Está de testigo alguien que para mí es importantísimo. Debo leer. Quiero hacer la última, muy cortita. Muy cortita. Saco de la política un segundo. ¿Qué pasó con estas criptomonedas, esta especie de wallet que se llama CoinX, que promocionaste y que terminó siendo una estafa para muchas personas? A ver, primer punto. A mí me llamaron para dar una opinión sobre el negocio. Yo miré el negocio, puedo explicar claramente lo que yo vi. O sea, básicamente ellos tomaban dinero, o sea, lo que hacían era ir a comprar bonos. Era el mismo negocio que hacía un banco. El mismo negocio que hacía un banco. Pero como no tenés regulada la tasa de interés por el Banco Central, te podían pagar más. Y además eso lo complementaban teniendo granjas de bitcoins. En realidad no estafaron a nadie. Te explico por qué. Porque básicamente... No, no, bueno, está bien, pero devuelven la plata. Digo, o sea, sí. Sí, digamos, o sea, digo, no, digo, a ver. Ahora vamos por partes. Vos lo que tenés ahí es que... ¿Por qué cerraron? Porque no les da el negocio. Porque si se te cae el bitcoin, ¿qué hace con la granja de bitcoin? ¿Me comprendés? Y si el dólar se te dejó de devaluar, dejaste de tener el inflador que te permitía pagar sobre tasa. Esa es la lógica. Ellos estaban mutando el negocio. Cuando nosotros vimos cómo estaba armada la estructura, dijimos, mira, vos para hacer esto tendrías que, además, modificar esto, 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 esto y esto. ¿Qué nos dijeron? Que sí. Y después, como no lo quisieron hacer, entonces nosotros nos retiramos. O sea, con lo cual, o sea, no hay, digamos, no hubo ni estafas, digo, o sea, y si vos querés, o sea, cuando nosotros vimos algo que no nos gustó, o sea, digo, y que nos parecía que no correspondía, lo señalamos. Consecuentemente, digamos, no nos contrataron justamente por eso. Tengo que ir, espera, ponemos lo de Cristina, lo separamos primero, breve aviso, dale. Para colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo, así que te imaginas la gente, digo, estamos para el suicidio colectivo, onda Guyana, onda Jim Jones. Esta es la verdad. Respóndale, Cristina, en 10 segundos. Vaya y busque su propio archivo, señora. Usted también dijo que era el cuadro más importante de la historia. Y además, dado que está tan obsesionada con los libertarios, ¿sabe qué? Míreme, míreme a la cara. La desafío a un debate y le demuestro que todas las cosas que dijo sobre inflación están todas mal. Perfecto. Otro segundo que se viralizará. Derecho a TikTok, lo hemos logrado. Futuro viral en TikTok. ¿Cómo entiendes, no? Y andar a Cámara de Diputados, porque la gente te votó para eso. No te enojes que te retamos. Chicana final, chicana final. De vuelta, seguí vos en la chicana, yo me voy a dedicar a ser un país grande. Por eso voy a ser presidente. Está agrandado. Está agrandado, está agrandado. Si supieras con quiénes me reuní, sería más, entenderían un poco más esto. ¿Con quién te reuniste? Me reuní con gente muy importante. ¿Maslatón fue a la reunión? No, no, claramente. O sea, es para los que jugamos en primera, digamos, en las grandes ligas. O sea, los que jugamos la Champions League, no, digamos, o sea, la primera D. Un beso a Maslatón. Gracias, Javier. Gracias a todos.